Hoy nos hemos acercado dentro del Coco Congress al stand de Huawei para ver uno de los dispositivos que presentó recientemente el fabricante asiático. Estamos hablando del Huawei Talvan B2, un variable bastante interesante y que tiene un diseño muy atractivo. Estamos hablando de un terminal, de un gadget con unos acabados metálicos de calidad, un diseño muy atractivo. Podéis comprobar que en este caso tiene una correa de cuero, que hay dos versiones, una versión con correa de plástico, o de goma mejor dicho, y el modelo de cuero. Como puedes comprobar, como cualquier ambiente inteligente nos permite monitorizar las calorías, la función de podómetro. Una cosa interesante es que tiene un control del ritmo de sueño, te monitoriza de forma automática las horas que estás durmiendo. Aquí podéis ver que podéis activar el cronómetro. Tiene un par de particularidades interesantes. Por un lado tenemos el hecho de que la Talvan B2 te detecta automáticamente el ejercicio que estás haciendo. En el momento en que te pones a correr o a hacer, por ejemplo, bicicleta, automáticamente, gracias a sus luces de sensores, detecta qué actividad estás haciendo. Además, no es un par de albal convencional, ya que también incluye un Bluetooth de oreja que te permitirá recibir llamadas con una autonomía de hasta 6 horas. Como podéis comprobar, el botón este lateral, si la apretas, 2D desactiva automáticamente el servicio de búsqueda por voz de Google. Hay problemas aquí, como podéis comprobar, no hay wifi, por lo tanto, no puedo hacer la prueba. Pero bueno, es un dispositivo curioso, que además tiene una certificación IP57, el modelo de cuero, el de gomas IP54. Pero eso nos da igual, lo que es importante es que sepáis que es resistente al polvo y al agua. Fecha de lanzamiento de este dispositivo, Huawei ha prometido que llegará a lo largo del primer cuatrimestre. El modelo con correa de cuero costará 199 euros, mientras que la versión con correa de goma se quedará en 189 euros. No hay cultura. No hay una velocidad champions que no se quedará en 188 euros, mientras que la versión de chino y đang llegue a hacer de vuelta. No hayBT compila que no se quedará en 8 semanas nos quedará en 188 euros, mientras que la versión de obval wants el que ven. ¡Suscríbete!